Es un punto que para nosotros es importante, sabemos que la Juventus a priori es el rival favorito del grupo y bueno, es un punto que nos sabe a gloria y hay que intentar hacerlo bueno en el siguiente partido en casa de la Champions e intentar ganar aquí. Sí, es verdad que habíamos ido a ganar, pese a saber que jugamos contra un gran rival, pero bueno, sabiendo que yo creo que el punto al final es positivo, ellos tuvieron unas cuantas ocasiones, tuvimos que pelearlo y al final yo creo que el punto hay que darlo por bueno. Vaya el paradón de Sergio Rico. Pues sí, además el rival venía en carrera y Sergio estuvo muy rápido y la verdad que ahora está en un gran momento y hay que aprovechar. Chacho, se nota que a San Pablo ya lo conocéis un poquito mejor, ¿qué tal con él? Nada, muy bien, la verdad que es un loco del fútbol, pero es bueno el acercamiento que tiene con nosotros, con los jugadores y sobre todo eso, que él y Lillo pues se ve que saben mucho de fútbol y la verdad que nos enseñan mucho. Bueno, espero que te esté gustando mucho el programa que te están haciendo, que te lo mereces por todo lo que te está pasando últimamente, pero porque te lo has currado muchísimo durante mucho, mucho tiempo, has ido dando pasos siempre hacia adelante desde que llegaste y ayudándonos siempre tanto dentro del campo como fuera de él. Bueno, seguro que vamos a hablar muchísimo tiempo, que sepas que bueno, que ha pasado poquito tiempo, pero que a gente como tú es a la que he hecho mucho de menos. Y bueno, lo único que te deseo es que tanto tú como tu familia estéis muy bien y que sigas siendo un pilar fundamental del Sevilla en lo anímico dentro del vestuario y luego, por supuesto, que sigas tirando del carro como lo haces dentro del campo cuando hace falta. Que un tío como tú, cuando hemos convidido contigo, lo hemos notado y yo ahora que veo los partidos por la tele, pues sé que es uno de los grandes que estáis ahí, que nunca vais a dejar de tirar el carro, eres tú. Así que, tío, que te siga yendo todo muy bien, que te deseo todo lo mejor y que te quiero mucho, amigo. Sí, te pones serio, ¿eh? No, que este tema, por ejemplo, por lo que ha pasado de unas declaraciones y demás, pues me molestan porque en realidad no dejaron terminar la respuesta que había dicho. Ah, tú dices cuando lo de la selección. No, pero eso está aclarado. Lo de la selección que decían que lo guiaste el Atlético. No, pero yo en verdad quería decirle a la gente que, y además Monchi y el presidente lo saben, que había equipos que pagaban dinero por mi traspaso y yo siempre les dije que me quería quedar y que nos sentáramos para renovar y que yo me quería quedar aquí. Y sobre todo porque aquí la vida es muy fácil y para mi familia está muy cómoda aquí. Tú antes lo veías por la tele, jugabas en segunda y Reyes siempre ha sido un grandísimo jugador, ha jugado en grandes equipos y siempre se le ha recordado en el fútbol español por lo que ha sido. Y al final me ha dado donde fue mi compañero de habitación y demás. Sobre todo cuando llegas a la selección, por ejemplo, que desde chico tú los veías jugar y tú pensabas como que nunca podrías llegar a jugar ahí. Pero bueno, yo creo que siempre se puede mejorar. Nunca hay un partido perfecto o lo haces bien todos los partidos y yo creo que todavía puedo... ¿Qué has aprendido en el Sevilla en estos tres años? ¿Qué notas tú en el campo que haces distinto con respecto al último año en Las Palmas? Sobre todo hacer más competitivo. Antes, por ejemplo, jugaba, pero no jugaba con esa ambición de ganar. No sé si era por la edad o demás, pero la verdad que desde que llegué a Sevilla y también con la ayuda de Emery, que con él aprendí mucho. Sobre todo también en el tema defensivo, pues la verdad que aprendí y ahora mismo yo creo que destacaría eso, que es el ser más competitivo que antes.